El que sigue, el que sigue, rápido Vete a la verga Uy, tengo un trofeo aquí Jódete Puta que tiene, a ver, que tiene este cabrón Que todos se quieren disfrazar de él O no, este es otro, ¿no? Bueno, na mames Parece caricatura mal dibujada Ojeite, 3312 Emergencia, emergencia Muevan el culo, manden a una ambulancia Que tiene la La boca con un maldito bote de basura Sí, 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 manden rápido a alguien Ese ojete se va a cagar Allí en mi piso Gracias Sí, sí, sí Ucha, ucha, ucha Allí en mi piso